Si quieren ponerse de pie, los que quieran, este, esto me entro mucho en la presencia del Señor, si cierran sus ojos mis amados hermanos, este, la voy a dar así, no puedo encontrar el instrumento, pero la voy a dar así, verones, este, Dios me los bendiga. Cuando pasa el invierno y estoy en silencio, vengo a ti, todo lo que trae tristeza, lo que me quebranta, vengo a ti. Sobre los montes, sobre el mar, tú vienes corriendo, mi amado, hacia mí. Todo lo que trae tristeza, lo que me quebranta, vengo a ti. Quiero estar en tu presencia, quita mi vergüenza, vengo a ti. Sobre los montes, sobre el mar, tú vienes corriendo, mi amado, hacia mí. Sobre los montes, sobre los montes, en la oscuridad, tú vienes corriendo, me abrazas hasta el fin. Santo es el Señor.